Mierda Se siente en un banco grande Y espero que llegue el primer día Teniendo el abanico Y se llene el fuego Que un caminante paró Su pueblo Una tarde de primavera Adiós, amor mío No le dores Volveré No hagas que De los sauces caiga la su boca Ok, here it comes Oh 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 ¡Gracias!